Las manecillas de un reloj acaban poniéndose en su sitio, así fue desde el primer instante en el que Dor marcó una sombra, de niño sentado en la arena había predicho que mañana contendría un momento como el de hoy y el día siguiente uno como el de mañana. A partir de Dor, cada generación se desvivió por dar más precisión a su concepto y más exactitud al cómputo que hacían de sus vidas. Aparecieron relojes de sol sobre las puertas, se construyeron relojes de agua gigantes en las plazas, el paso a los diseños mecánicos, de pesas, catalina y foliot, dio lugar a los campanarios y los grandes relojes de pie y finalmente en otros más pequeños que podían colocarse en una estantería. Más tarde, un matemático francés ató una cuerda a un reloj, se lo fijó en la muñeca y el ser humano empezó a llevar el tiempo encima de su propio cuerpo. La rapidez con que él aumentó de precisión fue algo asombroso, aunque hubiera que esperar al siglo XVI para que se inventase el primer minutero. En el siglo XVII los relojes de péndulo tenían un margen de error de un minuto diario, que en menos de un siglo se redujo a un segundo. Del tiempo se hizo una industria, el ser humano dividió el mundo en zonas para que los transportes se ajustasen a horarios preestablecidos, los trenes partían con exactitud, los barcos forzaban la máquina para llegar a la hora estipulada. La gente se despertaba al clamoroso toque de las alarmas, las empresas se enseñaban a horarios de apertura, cada fábrica tenía su silbato y cada aula su reloj. ¿Qué hora es? se convirtieron en las preguntas más comunes del mundo, presente en la primera página de todos los manuales para manejarse en otro idioma. ¿Qué hora es? ¿What time is it? ¿Skolko si jesbremeni? Por eso es ilógico que cuando Dor, el primer hombre en formular realmente esa pregunta, llegó a su ciudad destino, donde el viento traía y llevaba voces que había de otra vida y de que pare, usara sus conocimientos para encontrar trabajo en el único sitio donde siempre estaría rodeado por el tiempo, una tienda de relojes, y esperaba que las dos manecillas se pusieran en su sitio.